Hola amigos yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal Esta vez venimos con una actualización para nuestros dispositivos de Xiaomi Y es que ahora se nos ha actualizado el Game Turbo y tiene mejoras que trae el MIUI 14 Ya saben a que me refiero, no mejoras en estética, no mejoras agregando nuevas funciones Sino que mejoras que realmente se siente A que me refiero chicos y es que como todos sabemos MIUI 14 ahora trae mejoras que quizás no todo mundo espera Pero que realmente nos hacen tener una experiencia de usuario muy buena Y es que ahora el Game Turbo viene mejor optimizado, más fluido y realmente se siente que tu dispositivo va a ir mejor Algunos lo ponen Game Turbo 5.0, 6.0 e incluso otros lo han puesto con 7.0 Yo no lo voy a poner número esta vez, lo que si les voy a dejar es que es el Game Turbo para el MIUI 14 Y como todos sabemos el Game Turbo viene dentro de la aplicación de seguridad Y es que la aplicación de seguridad actualizado para esta nueva versión de MIUI 14 Y así es como se ve, está completamente en español, es la versión global Ahí pueden tener todos los juegos sin ningún problema Nos viene con configuraciones bastante interesantes que ya todos conocemos Como por ejemplo aquí para poder ver el modo de los ajustes predeterminado, ahorro de energía Y si le damos en no preguntar y ha entendido ya no nos va a aparecer ese anuncio Y ahí podemos modificar nosotros a como deseemos tener nuestro Game Turbo Y a que función queremos tener en los controles táctiles Por ejemplo el modo Pro y también lo podemos personalizar Allí está funcionando bastante bien, de verdad si siento una mejoría Y recordemos que esta mejoría no se trata en agregar nuevas funciones Sino en optimizar cada aplicación que nosotros ya tenemos en nuestros teléfonos de Xiaomi Y quieres ver como tener este nuevo Game Turbo en tus teléfonos de Xiaomi First of all, ¿en qué teléfono lo estás probando? Yo lo estoy probando aquí en mi teléfono personal, el Xiaomi 12T Pro Pero no se preocupen, no se preocupen No solamente es para teléfonos de la gama alta o con procesador alto Sino que ahora lo voy a probar por ejemplo en este Redmi Note 8 Pro Un teléfono ya bastante antiguo Aquí yo ya lo he instalado pero voy a hacer nuevamente la instalación Para que ustedes lo puedan ver Lo único que tienen que hacer, ya saben, es ir al link que les voy a dejar ahí en la descripción del video Y lo único que tienen que buscar es donde dice descargar Si les aparece un anuncio recuerden solamente tienen que ir hacia atrás Y luego ya ir a donde dice descargar Así que no van a tener ningún problema Ahí está por ejemplo espere dos segundos En el caso mío ya está descargando pero estoy haciendo nuevamente Para que no tengan ningún problema Solamente hacia atrás, hacia atrás Y esperar hasta donde dice Start Download Que significa empezar a descargar De esa manera ya lo vamos a poder descargar Ya descargó en el caso mío Son 70 megas aproximadamente Y luego solamente lo voy a dar en Instalar En el caso de ustedes quizás les aparezca Actualizar Y es porque yo ya lo he instalado Pero estoy haciendo nuevamente la instalación Para que todos ustedes puedan verlo Muy bien, le voy a dar en Abrir Funcionará aquí en el Redmi Note 8 Pro Pues pongámoslo a prueba Aquí está Solamente vamos a deslizar hasta donde dice Game Turbo Y ya tendremos el Game Turbo de MIUI 14 En nuestros teléfonos de la serie Redmi Serie Xiaomi Sin ningún problema El único inconveniente chicos Que no todas las funciones están aquí Por ejemplo aquí ya no me aparece la parte de abajo Eso va a aparecer dependiendo de la gama de tu teléfono En este caso con el Redmi Note 8 Pro No es una gama muy alta Así que no tenemos todas las funciones Que podríamos tener en teléfonos de gamas más altas De todas maneras Tenemos la optimización Tenemos la fluidez Y un mejor rendimiento En nuestros teléfonos de Xiaomi Así que si te gustó este video No olvides de darle manito arriba Suscríbete en el botoncito de aquí por aquí abajo Y nos vemos en el próximo video Que va a estar buenísimo Y si no estás suscrito Te lo perderás Y nos vemos Chao, chao